Muy buenas a todos, gente, y bienvenido nuevo a mi canal. Hoy vamos a ver cómo reparar un transformador al cual se le ha cortado el primario. Estos transformadores en su primario vienen con un fusible de seguridad que se suele quemar por golpes de tensión o problemas en la red eléctrica. Y nosotros vamos a proceder a repararlo. Ya que generalmente lo que se ha quemado es ese fusible y el resto del transformador, digamos, no tiene problema, no está quemado ni en corto el bobinado o los bobinados del transformador. Así que primero vamos a medir el secundario. Este tiene un reformador que tiene dos secundarios. Y después vamos a medir el primario. Bien, vamos a medir el secundario. Los secundarios son de bajo valor de voltaje, así que van a medir una baja resistencia. Generalmente van a andar entre los 10, 15, 20 ohm, dependiendo del voltaje de salida. Estos van a andar entre los 10, 15. Como vemos, el secundario está sano, no hay problema en el secundario, mide. Y ahora vamos a medir el primario, y en el primario nos encontramos con que tendría que medir unos 1500 ohm y no mide absolutamente nada. Bueno, es muy probable que esté quemado el fusible interno que tiene colocado. El fusible interno a veces se suele ver en el transformador, porque es una especie de cápsula cuadradita que se sabe ver debajo de esta cinta aislante. A veces está acá atrás, que no se lo ve. Lo que vamos a hacer es desarmar el transformador. Vamos primero a retirarle esta pegatina. Vamos a desarmar completamente el transformador para tener acceso bien al bobinado primario. Vamos a ver dónde está conectado, o dónde está el fusible. El fusible está conectado a una de las patitas en serie. Y lo que vamos a hacer es puentearlo, directamente sacarlo y conectar directamente el bobinado primario a esa patita. Primero hay que sacar la laminación. La laminación de los transformadores se llaman las E y las I. Son unas chapitas que tienen obviamente esas formas. La primera siempre es la más difícil de sacar, la más complicada. También hay que tener en cuenta que esto está pegado con un barniz. La primera es la más difícil, esto está todo puesto a presión. Ahí sacamos ya la primera I. Vamos a ver si podemos sacar la E. Vamos a tratar de aflojarla. Hay que usar estornilladores con punta, algún punzón. Algo que tenga un poco de punta y de filo. La primera y la segunda son las más difíciles de sacar, después de ahí se afloja. Y las demás salen ya casi solas. Hay que renegar un poquito. Generalmente la primera se va a doblar mucho, es la que vamos a perder. Yo acá me estoy ayudando con un pequeño alicate. A ver si le puedo hacer fuerza para poder sacarla. Como ven ahí sale. Y ahora voy a seguir sacando el resto. A ver si podemos aflojar la segunda. Como ven ya aflojó bastante. A ver si podemos agarrar una punta y sacar bien la laminación. Esta la doblo un poquito, tal vez después la puedo volver a enderezar. Una vez que se despegue bien. Salen prácticamente solas con la mano. Esta también se dobla, pero no se dobla tanto. Sale casi sola. Después uno la enderece y la puede volver a colar. Aquí vamos a seguir sacando. Le hemos sacado varias acá. Aquí. Hay que tener un poquito de fuerza, hay que tener cuidado porque los carreteles de los boñados son de plástico, de no romperlos. Hay que sacar las E y dentro de lo que se pueda, ir sacando las I para que afloje bastante. No es fácil al principio, pero después empiezan a salir solitas. Solitas. Como ven a ver, ya salen solas. Ya salieron varias, entonces empieza a aflojar toda la laminación y ya empiezan a salir solas. Vamos a ir sacando una a una. Esta es la parte que más tiempo lleva de la reparación. Hay que despegarlas a todas. Porque los transformadores tienen como un barniz que se coloca. Que termina pegando todas las chapitas. El barniz se pone para que no zumbe. Porque si están flojas las chapas, empieza a hacer ruido el transformador. Entonces nos vamos con el trabajito. Y sacando. Guardando. Y bueno. Fue un problema. En la cámara no tomó el video de cuando lo reparé. Pero en la patita de la derecha. Va conectado el fusible. Así que lo retiré. Le corté una pata. Digamos. La pata que va conectada al pin. Lo dejé. Corté la otra. Y con un cable soldé directamente al bobinado primario. O sea que ahora quedó directo sin fusible. Como pueden ver en el tester. Ya se vio ahí que. Mide. Mide unos 1300 bonkers. Como pueden ver. Acá está soldado. Está el alambrecito. Le coloqué otro alambrecito. Porque. El alambre es muy cortito. Hay que tener cuidado de que no se corte. Porque si se corta. Ya se ha sido recuperable. Entonces hay que tener cuidado. Acá le pongo cinta para que quede todo aislado. Y protegido. Igualmente van. Esta parte va tapada por la laminación. Pero igual. Para que no quede. Expuesto. Ponemos. Cortamos una cinta. Y lo tapamos. Ya sabemos que el transformador mide. Quedaría probarlo con trabajo. A ver si calienta. O no. Pero generalmente. Es el fusible que se quemó por algún golpe de tensión. Y el transformador está completamente sano. Yo ya he reparado varios de estos. Y les doy fe que. Los hubiera arreglado y no han vuelto roto nunca más. Y ahora bueno. Ponemos a. Colocar la laminación. Van intercaladas. Una de un lado y otra del otro. Primero se colocan todas las E. Las que se han doblado. Las podemos utilizar con una. Con una. Con una pinza. Vamos colocando. Una por una. La idea es recuperar todas las que. Sacamos. Porque si colocamos menos. El transformador. El transformador queda floja. Y zumba. Hacer ruido cuando funciona. Entonces lo que hacemos. Es colocar. Todas las que podemos. Generalmente la primera. Que es la que más. Más se dobla. Porque la que más cuesta salir. La vamos a perder. Pero de ahí en más. Las otras tienen que entrar todas. Cuando ya estamos terminando. Tenemos que hacer un poco más de fuerza. Comprimirlo un poco. Para que entren. Tienen que entrar todas. La mayoría que puedan. Porque ya les digo. Que si no el transformador. Empieza a ser. Zumbido. Así que. Por suerte le pintaron todas las laminaciones. Se colocan todas las E. Acuérdense que van intercaladas. Le damos unos golpecitos. Con la pinza. No. No hay que golpearlas. Mucho fuerte. Porque son de. Acero. Muy blando. Golpe. Fuerte las marcas. Y las doblas. Y bueno. Ahora ponemos las E. Las I digo. Colocamos todas las I. Y. Nos. Primero las ponemos así. En su lugar nomás. Después las vamos a acomodar. Una por una. Primero de este lado. Después nos queda del otro lado. Generalmente las I se recuperan todas. Son las E las que. Vamos a perderla. Acómodo un poquito con la pinza. Vamos colocándola. En los lugares. Todas las que podemos. Colocarnos. Ahí ya terminamos de. De colocar de este lado. Después tenemos que hacer el mismo trabajo del otro lado. Generalmente lo hicimos. Con un martillito. Suave. Unos golpecitos. Acomodamos todas las I. Primero. De la. De este lado. Y ahora. De este. Ya les digo. No golpear fuerte. Porque. Un acero muy blando. Y se doblan de nada. Y en donde nos quedó algún lugar. Con un espacio. Colocamos. Las que nos quedan todavía por. Por poner. Por poner. Las acomodamos. Tiene que quedar lo más apretado posible. Vamos poniendo todas las I que faltan. Las podemos poner alguna así de punta hasta donde entren. Ahí lo acomodamos. Despacito. Golpeamos porque si no se doblan. Y ahí ya nos quedó. Listo. Ahora vamos a poner de vuelta la calcomanía. Que tenía al principio. Se puede pegar. Yo generalmente no las pego. Porque. Los transformadores. Calientan. Y al calentar. Terminan calentando el pegamento. Y suelen dar olor. Lo que hace que. El cliente. Cuando. Pueden dar su aparato. Cinta olor. Y. Después. Podemos llegar a tener una queja por eso. Así que para que no vea olor. Yo pego con cinta. Total. Es algo estético esto. Y. Ahí ya nos queda. El transformador listo. Para poner. Y probar. A ver si funciona. Si está todo bien. Generalmente en la mayoría de los casos. Está todo listo. Así que bueno gente. Nos vemos en otro próximo video tutorial. Chau chau.